¿Qué es el sistema Kutzamala? La inversión de ingeniería no se había dado, que volvieran a invertir en Michoacán y eso nos da mucho gusto. ¿Falta por avanzar? Por supuesto que sí, pero ese es el primer paso que estamos dando y es un paso contundente. 300 millones de pesos, 1.600 campesinos, agricultores beneficiados. También 5 municipios de Michoacán se van a beneficiar, entre ellos propiamente Cicalón. Bueno, pues es que es toda la región, ¿no? Desde la parte alta de Tuxpan, de Sleiralgo, de Juncapeo, los municipios por donde pasan los canales del sistema Kutzamala o todo el sistema de ingeniería. Es verdaderamente una retribución y creo que es un tema de justicia.